Bien, nos encontramos con los cuatro goleadores de la octava división del club atlético Los Andes que acaba de vencer por 4 a 1 a Barraca Central aquí en Villa Albertina Se van a presentar ellos mismos, después les vamos a hacer alguna preguntita ¿Cómo te llamás? Hola, me llamo Critan y juego de 7 Bien, pasamos a otro Me llamo Nelson y juego de 9 ¿Tu nombre? Yo soy Rodrigo Sebastián Bogado y juego de buen izquierdo Perfecto Me llamo Matías Coronel y juego de engaño Bien, vamos al autor de la primera conquista que nos va a contar su gol ¿Cómo fue? ¿Quién le pega? Le pega el arco él, el arquero da rebote y también toca eso Bueno, importante victoria, anda muy bien este equipo Sí Anda bien ¿Estás contento? Muy ¿A quién se lo dedicas? A la fotógrafa ¿A la fotógrafa? A Mariana A Mariana, muy bien ¿Y vos a quién le dedicas este momento? A Lucas, perfecto ¿Vos? Yo a todo el grupo y a mi familia Bueno ¿Y vos, apellido futbolero muy famoso en el fútbol argentino? Porque sos el hijo nada menos que de Pedrito Coronel Una gloria del club atlético Santelmo De la década del 70 ¿Es difícil ser hijo de alguien que fue tan figura? ¿Te habla mucho? Sí ¿Qué te dice? Todo lo día rico Todo lo día rico Bueno, muy bien Muy bien por esa sinceridad Bueno chicos Sábado Gol Los felicita por la notable actuación que tuvieron esta mañana Frente a Barraca Central Y les desea un muy buen año para todos Un saludito con la mano para la gente que está allá atrás Vamos Chau Chau Gracias.